Para yo quitarle una vida a Luis, yo tengo que arriesgarme, leerlo, hacer malabares, salirme todo bien y le quito la vida. Para quitarme una vida es que todo lo anterior, uno de los pasos me salga mal. Ok. Y ya, él me quita la vida. Tú ves, tú ves, tú ves el macho mío y Luis. Es por eso que yo lo tengo demasiado difícil. Ok. Pero Conor está roto. Conor está roto. 2-0, manín. Él le da 2-0 a Not Me en todos los torneos. Dice él. Dicen los memes. Sí, ya estamos grabando. Tranquilo. Tranquilo, manín. Ya está cerrado. Pero no importa, yo lo estoy disfrutando. Lo que importa es disfrutar. Ah, yo debería hacer que las otras gente lo disfruten. Men, mi humildad no llega tanto. Quitan Pokémon. No, mentira. Es que, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Ahora vemos una intensa pelea en el Counter-Pick. Vemos a Conor ponderando sobre sus respuestas. Luis está estirando, está pensando, ¿qué va a sacar? Parece que están de acuerdo en PC en Battlefield. Vamos, voy a hacer un play-by-play. Todo el mundo está serio. Vamos a hacer play-by-play, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Ok. Surraco, ¿qué tú piensas de ese match-up? Hoy en día, eso es lo que se ve allá afuera. Esa es una Grand Final. Jiggly Fox. ¿Qué yo pienso? Jigglypuff una mierda y Hungrybox está roto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es lo que yo pienso. Completamente de acuerdo contigo. Hay unos cuantos Jigglypuff que están comenzando a subir. Está Tussain, está Michael. Hasta el mismo Sof. Pero cuando está llegando la barrera del Top 20, loco, no pueden pasar. Ese Top 20 que está pulido con Hungrybox, o sea, Hungrybox lo tienen ellos pulido, pulido. No pueden ganar. Ese es un león. Pero vamos a ver si Mr. Hunter, que está roto. Bueno, vamos a ver. Pero no, Hungrybox está roto. No te noto con mucha confianza, te noto un poco escéptico. Mira, yo uso, quizá nadie lo sepa, quizá poca gente lo sepa, pero yo uso Jigglypuff. Y más o menos a un nivel mediocre ahí, aceptable. Y yo creo, y yo he jugado varias veces con el señor Luis Cel aquí. El de la derecha, ¿qué dices? Ese es. Y yo creo que los últimos 10 juegos que yo jugué con él, le habré ganado 2. Y él me habrá ganado 8. Entiendo. O sea, es muy incómodo. Lo primero que te voy a decir es, ¿cuándo tú crees que tú llevas sin jugar? Que nadie va a saber que tú seas Jigglypuff. No, no, no. O sea, no, nunca sabe quiénes pueden estar viendo este. Además, no me ven la cara. La gente no puede reconocer la voz tampoco. Somos J-New y Suraco. Suraco, churrasco, sobaco. Vamos a ver. Como se sientan en el momento. Mi predicción, Daniel, venga a ver, es un tristoc de Luis. Bueno, yo no lo veo así, ¿no? ¿Y por qué él no me hace ese obsface a mí? Me lo pregunto. Pues sí, vamos a ver. Aquí está lo que hace todo Fox. Campeando con láser. Va a esperar a una oportunidad donde Jiggly se arriesgue a entrar. Entonces después lo va a castigar. Esa es la metodología de los Fox Camper. ¿Y tú dirías que Cells cae en esa categoría? Mira, es algo que yo no he practicado con Cells. Que inclusive cuando yo mejor estaba jugando y yo lo estaba haciendo. Que era el campear simplemente para como centrarme, concentrar qué es lo que tengo que hacer. Muy bueno. 37%. ¿Qué tú crees? El tristoc tiene... Yo creo que no va a ser tristoc. Pero bueno, es posible. No sé, es que... Muy buen wave dash para atrás. Eso es raro. Porque él sabe que los Jiggly los que están esperando que entre con un Nero así minito. Y entonces hace wave dash para atrás, agarro, tira para arriba y rest. Ese es como quien dice... Cuando tú estás empezando a jugar a Jigglypuff, lo primero que tú tienes que aprender es hacer eso. Especialmente contra los Fox. Wave dash para atrás, up throw rest. Wave dash para atrás, up throw rest. Suena bastante lógico. No, funciona. Y hasta nivel alto funciona todavía eso. Sí. Muchas veces los Fox tú están esperando. Entonces tú hace wave dash para adelante y va. Bueno. Realmente mira. Lo que tú dices por ahora es como va a ser posible que sea un tristoc. Pero por más que sea Jigglypuff. Un rest ya te quita una vida. Sí, sí, sí. Pero el pega es de tres. En verdad ha tenido dos chances de pegar el rest. Dos chances delante de mí. ¿Por eso? Que yo se lo hubiera pegado. Quizás tenga un tercero humilde, pero bueno. Bueno, yo lo hubiera intentado por lo menos. Quizás no se lo hubiera pegado. Perfect. Perfect. Tuviste ese rollout. ¿Qué? Eso puede pasar. Uno nunca sabe. Esa es muerto. Está muerto. La última. Y la pregunta es. ¿Me va a hacer que da mal Luis haciéndole un perfecto y haciendo que yo falle mi predicción? ¿O podrá completar el ese arco? Ahí está. Espérate. Ahí está. Te recuerdo que con él está roto. Nostra Jiggly. Nostra Jiggly. Nostra Jiggly. Jiggly damos. Jiggly damos. Bueno, ¿eh? Ahora. ¿Tú te vas a atrever? Esto es lo peor para Jiggly. Sí, porque si por lo menos tú estuvieras jugando para que no te haga un Strixstock, tú puedes tirar un rest ahora y quizás quitarle la vida, pero tú vas a perder. Pero si tú estás jugando para ganar, obviamente ya tú no puedes tirar rest. Y si tú no puedes tirar rest, ¿qué significa? Que ya una de tus mayores fortalezas lo vas a perder. Ok. Pero fíjate, yo creo que Connors, yo creo que ya él no piensa en ganar esta mano. Creo yo, yo puedo estar equivocado. Él no puede ser nada más para que se me quede mal y quede el rest y decirle jajar. Eso es lo que yo creo que da. Es muy probable. Eso es lo que yo creo. Pero, oye, no lo ha tocado en esta vida. Es para joderte. Eso fue el legendario Commentator's Curse. Puede ser. Pero Luis. Por culpa de Luis, por culpa de Luis. Connors, todo un pillo. ¿Cuántas potaron? No, no potes pillo. Yo dije que le iban a hacer un tristock. Bueno, este se tiró para fuera en 0% así. Coño. Recórcholis. Recórcholis. Este es un family family. Exacto. Patrañas. Patrañas. Repámpanos, Batman. Exacto. Bueno. Ya tuve. Mira, se quedó con Giggly. Connors, ya se adaptó. Vamos a ver si Connors, ya está ganando. Pero mira, fue un buen buen rest. Está ganando. Hay que darle lo que hay que darle. Eso fue un muy buen rest que le hizo al deck de Pumps. Connors hace unos rest un poco que uno no se lo espera, en verdad. Él está practicando eso. El problema es que... Él me mira. Él tiene una fotito mío ahí en el... Bueno, mira, no creo que tanto. Pero si te haces el tiempo... Yo creo que me lo voy a borrar. Él no lo va a subir, ¿no? No, 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 pero... Yo me sentiría muy halagado. Yo en verdad quisiera enseñarle algún Giggly, porque realmente casi no hay Giggly en este país. Y tiene muy mala concepción de Giggly, y eso me molesta mucho. Porque es que no, que es un jugador fácil de jugar, que tú no la tima lo controles. Está roto. Mira, yo pensaba eso mío, hasta que lo intenté usar. Es lo más difícil, es muy difícil usarlo. No es difícil, porque técnicamente hay tres cositas que tú tienes que aprender técnicamente. Exacto. Dios, eso lo vi. Con él está roto. Lo vi venir de lejos. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Hay que aplaudírselo. Quizás sea yo, porque yo soy un jugador un poco técnico, o eso me gusta pensar. Pero a mí usar Gigglypull se me hace muy difícil. Eso bait, eso... Eso no es solamente la parte técnica. Tú tienes que estar jugando en contra de tu oponente. En contra de lo que él quiere hacer. Oye, como es tan lento, tú tienes que muchas veces reaccionar. A mí me sorprende Gigglypull, porque tiene una metodología de juego de mitad reacción, mitad ser proactivo. Uy, eso pudo haber sido otro rest. Porque mira, tú ves Gigglypull, y Gigglypull no espera que vayan a donde él. Antes, quizás en el 2016, 2015, 2010, una cosa así, él esperaba mucho. Pero ahora él juega muy agresivo, y se le tira a los Fox, y lo espera, y le hace un reading. O sea, esperan el brinco de él y hacen los perros. Que eso es algo que yo no he dominado. No sé, quizás porque no he tenido suficiente juego contra Fox, porque lo único Fox que yo he jugado muy rutinariamente es Luis. Claro, porque Quentin nunca viene a donde nosotros a jugar. Y Luis viene, imagínate, yo que no me junto mucho, y Luis que no se junta mucho. Imagínate que se junten los planetas, y que juguemos los dos. Exacto. Y que normalmente hay una sola televisión, que tampoco podemos jugar mucho. Pero te voy a decir algo, y acúzame que te interrumpa. Tenemos que hablar del juego, no de ti, Luis. Diablo, sí. Yo sí soy un narcisista. Bueno, hablamos de eso de ti después. Si tú quieres, no es el cabo. Yo me estoy criticando. Pero está bien, está bien. Recuérdate que Connor está roto. Connor está roto. Quizás no tanto. Nunca dudes de Connor. Están rompiendo el giglio, o sea, que técnicamente sí sigue estando roto. Bueno. Ay, 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 ay. Para el señor. Ay, ay, Dios mío, ese rolao. No está muerto, no está muerto. No está muerto, pero debería. Moralmente. Corrección. El tristo que era en esta mano. El tristo que era en esta mano. Un saludo para Connor, que es el único que va a ver esta mano. Yo quiero, yo lo quiero a Connor. Venga, damos un abrazo de Connor. Ey, 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 me callaste en la primera mano. El abrazo de Connor. Yo te dije, Luis, Luis es demasiado fuerte. No lo estamos viendo, pero está ocurriendo. Hasta luego.